Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general de Boab. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con la información, los invito para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, arroba TV Boab en todas las redes sociales, canal 18.1 en televisión abierta y 118 por la señal de Megacable, o bien también nos pueden seguir a través de la app TV Boab y en internet a través de tv.boab.mx. Comenzamos. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez acudió al segundo informe de labores de Hilda Ocaña Meléndez, directora de la preparatoria Benito Juárez García de la UAP. Vamos a los detalles. Desde su creación, la preparatoria Benito Juárez García de la UAP es una escuela que se caracteriza por su nivel académico, logros deportivos y participación en actividades culturales, aspectos que se traducen en la formación de jóvenes competitivos, disciplinados y emprendedores, aseveró la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Al presidir el segundo informe de labores de Hilda Ocaña Meléndez, directora de esta unidad académica, la doctora Cedillo señaló que esta preparatoria atiende las necesidades de su entorno, por lo que es un referente en el nivel medio superior. La Benito nos marca a todos. La Benito nos hace tan solidarios. Además de darnos las herramientas académicas, nos da una capacidad como universitarios de entender y de querer aportar hacia nuestro entorno. Esa es la característica de la Benito. Los estudiantes de aquí son competitivos, son disciplinados, son, como dijera yo, entrones a todos, le buscan la manera de participar y de salir adelante. En la presentación de su informe, Hilda Ocaña Meléndez refirió que en la preparatoria Benito Juárez 92 docentes atienen una matrícula de más de 1.000 estudiantes. La eficiencia terminal es 84.34%. 27 profesores tienen becas al desempeño profesional docente, 31 alumnas recibieron becas tecnológicas y otros estudiantes 10 becas alimentarias. Por otra parte, hay un registro de 37 lobomentores, 19 prestadores de servicio social, 8 de prácticas profesionales y 36 estudiantes se capacitan para acudir a jornadas de alfabetización. Para Informativo UAP, Daniela Silva. La rectora María Lili Acedillo Ramírez y el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina realizaron un recorrido por Ciudad Universitaria II, el nuevo campus que iniciará actividades académicas en agosto con 28 licenciaturas de Ingeniería y Ciencias Exactas y Ciencias Naturales y de la Salud. Vamos a la información con Daniela Silva. Acompañada del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la rectora de la UAP María Lili Acedillo Ramírez realizó un recorrido por Ciudad Universitaria II con el fin de supervisar el avance de la obra, lo cual fue detallado por el director de Infraestructura Educativa de la institución, José Daniel Gámez Rodríguez. En agosto próximo, CU2 iniciará actividades académicas con una oferta educativa de 28 licenciaturas en Ciencias Naturales y de la Salud, Ingenierías y Ciencias Exactas. Entre estas tres nuevas, las Ingenierías en Biomédica, en Ciberseguridad y Ciencia de Datos. Para Informativo UAP, Daniela Silva. La Escuela de Formación Docente lanzó su convocatoria de cursos para mayo, los cuales están dirigidos a docentes y personal administrativo de nuestra universidad, así como para el público en general. El inicio de actividades es el próximo 6 de mayo y los cursos y talleres se ofrecerán en modalidad híbrida y presencial. La lista de los temas que se abordarán pueden ser consultadas en la página de Facebook Escuela de Formación Docente UAP. Estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales debatieron acerca de diferentes temas relacionados con el panorama internacional durante el Modelo de Naciones Unidas de la UAP. Nuestro compañero José Tlachi estuvo en la inauguración de esta actividad y nos presenta toda la información. Este día inició la 19ª edición del Modelo de Naciones Unidas de la UAP, actividad en la que participan estudiantes de diferentes unidades académicas, así como de otras instituciones del país. Sydney UAP MUN 2024 es el nombre de este evento que reúne a participantes de nivel superior y medio superior de más de 10 universidades y preparatorias. En este Modelo de Naciones Unidas, todos los participantes se comprometen a debatir temas contemporáneos y conflictos actuales con el propósito de buscar una posible resolución. Es un ejercicio que invita a los estudiantes que participan dentro de él a animarse a pensar en cuáles pueden ser las posibles soluciones a los conflictos que nos aquejan hoy en día. Estamos muy contentos porque estamos abriendo las puertas a muchísimas instituciones externas y, por supuesto, a nuestra comunidad UAP. En un modelo de Naciones Unidas, lo que se aprende es a contrastar ideas, proponer argumentos, tratar de construir alguna posible solución que quizás luego la Asamblea General apruebe por unanimidad en una resolución de las Naciones Unidas. Ese tipo de ejercicio es en el cual debemos seguir insistiendo. Esta actividad contribuye a que las y los participantes mejoren sus habilidades de diálogo y negociación enfocadas en temas que son de relevancia en el panorama internacional. El tema que vamos a abordar en este modelo de Naciones Unidas es la reconfiguración internacional y su impacto en el sur global. Esto quiere decir que vamos a abordar diferentes temas que aquejan a las regiones del sur global. Tenemos diferentes comités como la Asamblea General, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Corte Penal Internacional, entre otras. Más de 160 alumnos participan en este modelo de Naciones Unidas que tiene una duración de tres días. Una cuestión muy importante de estas actividades es que los chicos adoptan el rol de delegados, representando un país, tratando una temática especial en diferentes mesas temáticas. Entonces la verdad es que hay toda una preparación previa por parte de los estudiantes porque deben de capacitarse, estudiarse, efectivamente para representar de manera adecuada al país del cual fungen como delegados, tratando una temática especial. Entonces casi, casi como el propio nombre lo dice, pues una simulación de las Naciones Unidas. Invitar a los estudiantes a ponerse en los zapatos de las personas que están allá afuera tomando decisiones y tratar de entender cuál es el compromiso y el reto que esto conlleva y el nivel de diplomacia, oratoria y capacidad de negociación que se requiere para poder encontrar estas soluciones tal cual sucede en la vida real. Es importante que las y los universitarios sean conscientes de las problemáticas a nivel mundial y sean capaces de proponer soluciones en contextos diplomáticos en los que se requiera. En cámara, Joan Tan Reyes, para Informativo UAP, José Tlachi. En los últimos 100 años el número de incendios forestales ha aumentado gravemente y esto no solo afecta a los ecosistemas, sino también a la salud y a la economía del mundo. Vamos a la información. Los incendios forestales se han vuelto más cotidianos últimamente. Ver en la televisión otra nota sobre el bosque que se quema ya es normal, pero no debería ser así. El fuego algún día podría acabar con nosotros. Hay muchos de estos siniestros que son causados de manera natural, ya sea por el tipo de suelo o alguna descarga eléctrica. En este caso, la misma naturaleza puede controlarlo. Incluso es saludable para los ecosistemas, ya que ayudan a mantener la biodiversidad del lugar. Pero la realidad es que en los últimos 100 años el número de incendios forestales ha crecido exponencialmente en todo el mundo. Las accidentales ocurren cuando se deja un cigarro prendido cerca de la vegetación, cuando no se apaga completamente una fogata, cuando ocurre un accidente automovilístico o aéreo cerca de un bosque. Además, las condiciones climáticas como los rayos del sol, la humedad, el suelo y la velocidad del viento aumentan la posibilidad de que las llamas crezcan y alcancen más espacio. También existen los incendios provocados que inician como quemas de suelo controladas. Son los agricultores quienes preparan de esta manera el suelo para una nueva cosecha. En muchas ocasiones esto no se hace con la preparación correcta y termina en un desastre que cobra muchas vidas de la flora y fauna. Por ello, es recomendable que no se practique esta forma y se busquen alternativas menos peligrosas. Las recomendaciones de los expertos para disminuir estos siniestros son evitar la tala de árboles, desechar madera y fauna muerta, estar alerta de las indicaciones de las autoridades, apagar cigarros y fogatas, no tirar vidrio cerca de masas forestales y por ningún motivo quemar basura o pastizales. Recuerda que jugar con fuego es peligroso. Podría extinguir las áreas verdes que aún nos quedan. Para Informativo Guap, Jess López. Si notas cambios en tu estado de ánimo, tiendes a sentirte triste o tu cuerpo presenta malestares por cansancio físico, cuidado, porque podrían ser las causas de una muy mala alimentación. Te lo explicamos a profundidad en la siguiente nota con Mara Pérez. ¿Sabías que la malnutrición puede provocar problemas de salud mental? Los desórdenes de la ingesta de alimentos nos afectan a nivel psicológico, fisiológico y conductual, e incluso pueden provocar trastornos del comportamiento alimentario. Hábitos alimentarios, pues también que son inadecuados y que solemos ser parte de ellos o llevarlos a cabo. Por ejemplo, no desayunar. Llegar a clase y no haber desayunado o empezar a desayunar a las 10, 11 de la mañana. Entonces, todo esto afecta inclusive nuestro funcionamiento cerebral. Necesitamos, por lo tanto, nutrimentos que nos mantengan no nada más alerta, sino también dispuestos a aprender. Estos hábitos alimentarios que no son buenos, pues efectivamente van a repercutir en la salud de las personas, en su capacidad para aprender, en su composición corporal y pues finalmente va a afectar su salud. El ayuno prolongado, ejercicio excesivo o la preocupación por la apariencia física pueden provocar alteraciones en el estado de ánimo, retraimiento social, irritabilidad, insomnio, ansiedad, depresión y molestias corporales, porque hay una falta de endorfinas, las cuales se encargan de regular nuestras emociones. Sí, son los efectos secundarios de ese estado psicológico. Como no comer bien, por ejemplo, no dormir, no hacer ejercicio, pues va a repercutir en la salud en general y sobre todo en la salud cardiovascular. Es que el corazón al mantener toda la circulación, todo el gasto cardíaco, pues se encarga de alimentar bien todos los órganos, el riñón, el intestino, el cerebro. Y si no tenemos un corazón que es capaz de hacer esta función de bomba, pues todo lo demás también va a empezar a afectarse. Estudios señalan que los trastornos del comportamiento alimentario son consecuencia de actitudes como la insatisfacción o sobreestimación de la imagen corporal, un trastorno de alexitimia, es decir, falta de distinción del estado emocional y problemas de autoestima. Esto también afecta a las relaciones interpersonales. Y lo que se comenta mucho sobre cómo es que una relación ya no está siendo como tan sana es que te genere ansiedad. No, muchas veces no identificamos como esta ansiedad que se genera, pero es un poco como estar nervioso, se va a enojar por esto, se va a enojar por aquello, si no me comunico, si no estoy con él, si decido hacer cosas como solo o sola, puede existir como esta incomodidad o esta molestia que podemos llegar a sentir dentro de una relación. El cuidado de nuestra alimentación tiene muchos efectos en cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Nuestro cuerpo habla por medio de síntomas y es bueno atenderlo antes de que se deteriore nuestra salud física y mental. Para Informativo Boab, Mara Jimena Pérez. Si te gusta el ritmo caribeño, inscríbete al concurso Bailemos Salsa en Pareja Boab 2024, presentado por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Tendrá lugar el próximo 20 de mayo en el Teatro del Complejo Cultural Universitario, en punto de las 4 de la tarde, así que no te lo puedes perder y tienes hasta el 15 de mayo como fecha límite para realizar tu inscripción. Para más información sobre el registro, ingresa a la página cultura.wab.mx o bien visita Facebook de Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Ve por tu pareja y juntos participen en este gran concurso. Y hoy en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género nos acompaña su titular, la doctora María del Carmen García Aguilar, quien nos presenta una reflexión acerca del Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches, Tan. Hoy hablaremos del bullying o acoso escolar a propósito del 2 de mayo, fecha propuesta para hacer visible esta práctica y los efectos que causan las personas que lo sufren. Apuntemos primero que la violencia es el mayor obstáculo para el desarrollo de las personas. La Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra una o uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En el contexto de la escuela ha surgido el término bullying o acoso escolar, que es un tipo de violencia dirigida hacia una víctima concreta que sufre de manera sistemática diferentes formas de agresión física, verbal, psicológica. La UNICEF posiciona algunas cuestiones importantes para entender el fenómeno del acoso o bullying en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Uno, el acoso es la única forma posible de violencia dentro de una escuela. En un centro educativo también pueden darse otras formas de violencia, como las peleas esporádicas, la tensión entre grupos rivales, abuso físico, vandalismo o los ataques en escuelas distintas, entre otras. Puede existir relaciones entre estos hechos, que es posible que la violencia sea una respuesta a problemas cotidianos. Dos, el bullying puede surgir dentro de la escuela, pero no se limita al entorno escolar. Puede prolongarse fuera del horario de clase, ya sea cerca de la escuela, en la colonia o barrio, o a través de dispositivos como celulares, computadoras, redes sociales, produciéndose entonces ciberacoso, que es un tipo específico de bullying. El bullying o acoso escolar tiene como base la intolerancia basada en estereotipos por cuestiones de apariencia física, género, clase social, capacidades, ascendencia étnica racial, etc., entre otros casos. La persona que abusa hace una diferencia marcando su fuerza y poder físico o simbólico sobre la víctima. Las víctimas de bullying soportan los maltratos o tratos crueles e inhumanos, los cuales merman su salud física y mental. Les produce estrés agudo, ansiedad, depresión, sentimiento de aislamiento e inadecuación, pobre autoconcepto, falta de autoestima, desarrollo de una visión del mundo distorsionada y otros problemas emocionales y cognitivos como pánico, terrores nocturnos, inseguridad, miedos, ausentismo escolar. El bullying puede dejar las secuelas de por vida, incluso llevar al suicidio a la víctima. En nuestra universidad tratamos también de prevenir el acoso escolar o bullying. Para ello, contamos con el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con el Protocolo para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género en la UAPA. Estos documentos se encuentran en las respectivas publicaciones de la Gaceta Universidad y en los sitios web de las instancias correspondientes para la atención de estos casos. El de la Defensoría de Derechos Universitarios es defensoría.boa.mx y el de la Dirección Institucional de Igualdad de Género es tige.boa.mx Si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Para mayor información, puedes acudir al piso 7 de la Torre de Gestión Administrativa en Ciudad Universitaria. Por una universidad libre de acoso escolar, violencia de género, discriminación y generadora de una cultura de paz, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por su reflexión, doctora. Muy buenas noches y con gusto nos vemos la próxima semana. Informativo Boab. Cultura. Previo a la gloriosa Batalla del 5 de Mayo en Atlixco, se libró otra que ayudaría a la victoria en Puebla. En la ex hacienda de La Trapera fue el lugar donde se derrotó a los aliados del ejército francés. Esta es la historia que nos presenta Carlos Maceda, nuestro periodista cultural. Buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Tan. Este fin de semana conmemoramos el 162 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo y como es costumbre, se realizará el desfile cívico-militar en el que este año la Boab participa con un contingente de 400 universitarios. Iniciará a las 9 de la mañana en el mausoleo Aynasio Zaragoza. Recorrerá el Boulevard 5 de Mayo para concluir en la 25 Oriente. Allá nos vemos. Y otra victoria que celebramos es la de 4 de Mayo, ocurrida en Atlixco, donde se busca que la ex hacienda conocida como La Trapera sea reconocida oficialmente como monumento histórico por este hecho. Vamos a los detalles. El 5 de Mayo de 1862 se ganó en Puebla una de las batallas más importantes para México. Este hecho histórico fue el resultado de varias circunstancias, una de ellas la lucha que se libró un día antes en Atlixco. Entre los habitantes de aquella ciudad se dice que fue en la Junta Auxiliar de Ashokopan, específicamente en la hacienda de La Trapera, el lugar donde las fuerzas republicanas vencieron a los aliados al ejército francés. Empiezan como a las 11 de la mañana con el grupo de caballería que se encuentran en Atzompan, que vienen persiguiéndolos Tomás Ojoran y Antonio Carlojal. Finalmente se detienen en los molinos donde ahí presentan batallas. Después se da el grueso de la batalla en Atlixco. Finalmente terminan en lo que es Ashokopan, en esa parte, y sobre todo en la ex hacienda conocida como La Trapera. Aunque no se ha localizado el documento que señale a La Trapera como el lugar donde se desarrolló la victoria del 4 de mayo, de generación en generación, se ha transmitido como afirmativa esta parte de la historia. En las traperas donde se da ese momento, porque aquí es donde se habían reunido, finalmente de aquí son perseguidos y dispersos el grupo de Leonardo Márquez y de José María Cobos. Para los habitantes de Atlixco, reconocer este sitio como monumento representa la oportunidad de compartir con las nuevas generaciones esta parte de la historia que por muchos ha sido olvidada. Pues decía que era la guerra, que aquí traían algunos señores, y ahí, pues no sé, los mataban o ahí sí, quién sabe, no sé decirle tampoco, sí, no, no sé decirle, pero sí, así decían, dice, ay no, la guerra, ya viene. Para nosotros, este área es un lugar muy valioso para toda la comunidad, muchos ahora de los jóvenes ya no lo conocen, pero para nosotros es un, podemos decir, algo histórico en donde aquí es un punto de reunión para la batalla del 5 de mayo, entonces así como que lo conocemos por la famosa trapera y ahora le llamamos el casco. Por eso, desde hace años, se ha buscado que los restos de esta antigua hacienda sea reconocida como monumento en honor a los héroes del 4 de mayo. Es un lugar, un lugar histórico y queremos que nos apoyaran para levantar este monumento, porque esto no fue, este, pues, una cosa pequeña, esto fue mundialmente, y entonces aquí se hizo la batalla del 4 de mayo. Este es un monumento que debe ser declarado histórico y patrimonio del Estado, aparte del patrimonio de Atlixco, como debe ser, debe de volverse a organizar, arreglar para que el turismo venga. Aparte, no solamente hay turismo que vienen a disfrutar, hay turismo histórico. A 162 años de las batallas del 4 y 5 de mayo, rescatemos nuestra historia y reconozcamos los sitios donde se libraron. Con imágenes de Emiliano Ceguera. Para Informativo Guap, Carlos Maceda. Y como parte de las celebraciones de la Batalla de Puebla, el Museo Amparo invita a la proyección de la película 5 de mayo, La Batalla, dirigida por Rafael Lara. Esto será el sábado 4 de mayo a las 17 horas en el Auditorio del Museo. La entrada es gratuita, pero el cupo es limitado, así que hay que llegar temprano. Por hoy es todo en Cultura TAM, regresamos contigo. Muchas gracias, mi querido Carlos. Y ahora los invito a que hagamos un recorrido por la información internacional. Alumnos de la materia de Astrobiología del IES Profesor Pablo Sanz en Marbella, Andalucía, fueron felicitados por la NASA por su teoría sobre los ciclos de las manchas solares, que han estudiado durante tres años. La investigación arrojó que Júpiter es el planeta más grande que orbita el Sol, tardando 11,86 años en darle vuelta a la estrella. Con esto, los alumnos del instituto lograron sorprender a científicos de astrobiología del Centro de Investigación AMES de la NASA. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en un discurso hacia los trabajadores que Colombia romperá relaciones con Israel por cometer genocidio contra el pueblo palestino. Gustavo Petro ya había mencionado en octubre de 2023 la posibilidad de suspender relaciones diplomáticas con el Estado judío y reiteró su postura en marzo de este año. Tras el anuncio de Petro, el público asistente respondió con gritos de Viva Palestina, Libra y Soberana y Abajo el Genocidio Palestino. El telescopio espacial James Webb de la NASA informó que logró captar nuevas imágenes que detallan una de las nebulosas más impactantes de todas, la famosa Cabeza de Caballo. De acuerdo con la NASA, esta nebulosa, también llamada Barnard 33, es una nube de gas frío que se encuentra a unos 1.300 años luz de distancia de la Tierra en la constelación de Orión. Esta surge a partir de un colapso de una nube interestelar de material y su brillo se debe a una estrella caliente cercana. Además, se estima que tenga un lapso de vida de al menos 5 millones de años antes de que se desintegre. Y llegó el momento de los deportes con nuestro compañero Joshua Méndez. Amigos de TV Guapa, el día de hoy estamos desde la preparatoria 2 de octubre de 1968. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con el selectivo de Volevo y de playa. Vamos con la nota. Mi nombre es Carla Aguilar Díaz, tengo 17 años y estudio en la 2 de octubre. Yo soy Camila León, estoy en la prepa 2 de octubre de la UAP y tengo 17 años. Yo soy Andrea Hernández, tengo 16 años y estudio en la preparatoria 2 de octubre de la UAP. Pues la verdad en la parte de la clasificación, o sea, comenzamos bien, solo donde empezamos a tener un poquito de problemas fue ya en la semifinal y en la final, pero pues tampoco fue algo imposible. Nos costó un poco, pero nos fuimos recuperando y pues también nos tenemos mucha confianza, entonces eso nos sirvió. El entrenamiento como mental, pues es importante saber controlar las emociones y no dejar que una emoción como que te baje, sino saber recuperarte y tener una confianza. Entrenábamos 3 veces a la semana, entrenábamos en la mañana, que eso quiere decir mucho de la disciplina, entrenábamos a las 7 de la mañana con la arena helada. La verdad fue algo muy tranquilo, empezamos nada más a entrenar 2 semanas antes, o sea, tampoco tuvimos una preparación completa, pero bueno, eso fue en la parte física. Mi nombre es María de Jesús Ruiz Morales y soy la entrenadora de vólibol, de los selectivos de vólibol Playa y Sala. Pues la verdad es que motivarla siempre, estar pendiente de ellas, de lesiones, evitar todo lo posible una sobrecarga muscular, porque pues eso complica el procedimiento. Siento que fue mucho esfuerzo más de las chicas, nosotros pues nada más venimos a dar la cara, entrenarlas un poquito y todo el mérito es para ellas y para sus padres que siempre han estado con nosotros. Pues la verdad esperamos pasar, o sea, ganar, ganar es lo primero que pensamos cuando pensamos en las estatales, más vamos a buscar un poco más partidos, porque la verdad eso sí necesitamos mucho, porque no todo es entrenar, sí necesitamos partidos. Pues lo mismo, espero que ganemos con los entrenamientos que vamos a tener, como dijo Cami, buscar muchos partidos que nos van a ayudar como a subir de nivel y tener más experiencia en el deporte. Los invitamos, vamos a estar compitiendo del 20 al 25 de mayo, entonces pues bienvenidos a todos todos a apoyar a la 2 de octubre y a la comunidad UAP. Para Informativo UAP, con imágenes de Martín Quintanilla, Joshua Méndez en el micrófono. Es así como llegamos al final de este espacio, Informativo UAP. Gracias a todo nuestro equipo de noticias y producción, mañana los espera mi compañero Enrique Moctezuma Malacara en punto de las 8 de la noche. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.